Música Esta actividad es un festival que ya venimos organizando hace años en la escuela festival que reúne digamos a bateristas, a deportistas de la batería como lo llaman en el ámbito Se trata de compartir, de compartir conocimientos, de que unos aprendamos con otros de que la gente que está recién iniciándose en esto, nosotros seamos como una fuente de inspiración, decirlo de alguna manera Creo que fue una muy buena oportunidad poder compartir con tantos bateristas increíbles Yo creo que son grandes influencias baterísticamente y como músicos también Y este año hemos innovado en cuanto a la planificación que hemos incorporado en la presentación en la apertura de la presentación del festival chicos estudiantes de la Escuela de Música y Tecnología Fue como un halago, por todo caso como con los papis de la batería porque aparte están enseñando técnicas y muchas cosas que se pueden aplicar en sí en la batería Si esto realmente nos ayuda a unir distintos intereses, gente que no necesariamente son todas de la universidad y eso obviamente abre un montón de perspectivas y contactos Esto es una tradición que se va pasando a las generaciones siguientes Como estamos teniendo buenos nombres y cada vez somos más, estamos siendo una familia cada vez más grande Entonces eso pone contentos que hay futuro para los bateristas en Chile y para los músicos Y agradezco mucho a la universidad que precisamente dé el espacio para hacer este tipo de eventos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video